Vamos con Pablo y los compañeros hasta el estadio de Eladio Rosa Valcordero. Adelante, Pablo. Así es, Andrés, ya vení Pablo. Estamos a ras de cancha con el técnico Odir Yaquez. Estamos dando extra micrófonos, lo que Pablo decía. Yo personalmente se lo digo, a mí me agrada su estilo, el hecho de que la prensa venga, observa lo que se hace con respeto y que cada quien tenga sus conclusiones de lo que se haga. O sea, que Odir Yaquez abre las puertas a la prensa para ver lo que hace el equipo erediano. Buenos días, don Odir. Buenos días a todos, a todos de Radio Monumental. No, yo simplemente soy franco y soy claro con los hechos. Yo no puedo privar a los profesionales de la prensa de venir a assistir a un entrenamiento. Pero si hay un momento de privacidad que yo también necesito. Pero hay que respetar también si somos profesionales o soy profesional. Y lo medio, lo medio, el fútbol necesita estar informado. Si nosotros, los entrenadores, lo privamos ustedes de la información, ustedes van especular con la información. Eso no es bueno, yo creo que estaríamos nadando contra la corriente. Yo soy muy claro con los hechos de facilitar todo lo que es la noticia. Eso no significa que ustedes tengan que hablar bien de mí jamás. Simplemente es con respecto al profesionalismo que son ustedes también. Yo les decía, por ejemplo, si mañana el partido contra Tighe, Dios no quiera, se falla en tres oportunidades de gol clara, uno dice, ahí estuvimos ayer y vimos que dedicaron media hora a definición los jugadores del equipo erediano. Entonces, no es falta de trabajo. No, no, por eso me gusta que la prensa esté en los entrenamientos, ver cómo trabajamos. Eso no significa que va a hablar bien del equipo. Simplemente es ver los hechos como son. La realidad es lo que es, el trabajo de uno. Pero, como yo te lo digo, nosotros, Dios soy de los entrenadores que nunca hay privado de la prensa de las información. Porque el público necesita de las información, pero una información correcta, digna y verdadera. Porque si uno priva de la prensa de las información real, van especular y no saben que están hablando. Por eso, yo creo que la mejor forma es la comunicación. Prensa, cuerpo técnico, jugador. Yo no jamás voy a privar la prensa de una entrevista con un jugador mío, tío. Cualquier jugador que quiera hablar, que ustedes quieran entrevistar, están las puertas abiertas. Mañana, Tigres. ¿Qué podemos decir del partido con Tigres? Decía Jafet ahora que es un 75% parte de la clasificación ganar en casa. Usted, como técnico, ¿cómo ve el duelo con Tigres por el boleto de Modiro? Bueno, definitivamente. Nosotros estamos enfrentando un equipo que es competitivo, un equipo que estaba en el final del Libertadores de América. Pero, como te lo digo, nosotros somos competitivos también. Ellos pueden tener mejores infraestructuras que nosotros en Costa Rica. Pero los mexicanos no son mejores jugadores que nosotros. Nosotros hemos ya demostrado que tenemos capacidad y estamos preparados. Está bien que, digamos, 10, 15, 20 años atrás, donde se entrenaba aquí en Costa Rica 2 horas nada más, ahí sí había una gran diferencia. Pero hoy nosotros trabajamos 24 horas. Somos 100% profesional. Porque juega en México no es mejor que nosotros. Estamos tranquilos, la afición puede confiar. Nosotros vamos salir a ganar el partido, definitivamente. Esa es la meta de Odir, ya que siempre va a ser de brindar buen espectáculo y ser un equipo ofensivo. Odir, usted cambió un poquito. Antes era muy ofensivo, pero Oca también ahora, como hay equilibrio, defensa y ataque. Antes uno conocía a Odir. Podía ganar 5 a 4, 6 a 5, era un hombre ofensivo, pero ahora Oca también toma sus medidas de precaución en zona ofensiva. Bueno, yo creo que el tiempo, la experiencia que uno va adquiriendo con el tiempo, uno va viendo que tampoco es que da mucha facilidad al adversario. Se da cuenta que tenemos un equipo ahora muy competitivo, tenemos seis partidos ahí, sofrí un gol. Hemos ganado, pero tampoco es muy ofensivo, porque estoy carente de algunos delanteiros. Pero, como te lo digo, el fútbol tiene que tener una estabilidad, en la parte de atrás, en la parte del medio, adelante. Pero, siempre voy a creer, siempre mi idea es, goles son amores, y goles significa punto, y para eso hay que atacar. ¿Era un hombre de gol, no? O Odir, ya que fue un hombre de gol cuando vino al país a jugar, y luego como técnico, ¿no? No, definitivamente, yo creo que esta disposición, que siempre ha tenido como director técnico, de tener un equipo que brinde buen espectáculo. ¿Cuál es el espectáculo? Goles. ¿Quién paga nosotros? Son aficionados. El aficionado, el día que no ve goles, aunque el equipo tenga jugado bien, sale triste, sale descontento, y la mayor satisfacción de Odir Jacques, para un afición, es cuando salga contento de ver un equipo hacer goles. Y no importa que el adversario haga uno, pero uno tiene que hacer más. Por eso, siempre voy a ser ofensivo. Una última, Odir. ¿Cuál es el secreto suyo? Que se mantiene invicto, regresó al Herediano, y de momento, no pierde Odir Jacques. No, no, yo creo que eso no es Odir Jacques, es el grupo de jugadores que es competitivo. Estamos muy bien, muy bien estabilizados, en la parte de atrás, en el medio, adelante. Como te lo digo, la equipo está bastante trabajada, la equipo ha trabajado muy bien en la pré-temporada, y ojalá que sigamos así invictos, pero la idea nuestra siempre es brindar buen espectáculo. Gracias, Odir, suerte. Muchísimas gracias, aquí está su casa, no es necesario llamar a la prensa, venga cuando quiera, que va a tener las puertas abiertas. ¿De acuerdo? Ya escucharon. Muchas gracias, Don Odir Jacques, técnico del equipo Herediano, y eso me parece que es importante, Pablo, subrayarlo, porque últimamente, uno no puede criticar un equipo, porque uno sabe si trabaja o no. Si, por ejemplo, mañana, Dios quiera que no, Herediano falla, opciones de gol claras frente al marco, somos testigos de que trabajaron media hora, en definición, yo no sé si se lo hacen todos los días, pero por lo menos hoy lo hicieron Pablo Guzmán. Sí, y el agradecimiento acá a la gente del Herediano, ya ustedes escucharon, qué trabajo se ha hecho, y se hizo trabajo de definición, tiros libres, penales, demás, acá en el estadio, Eladio Rosa Val Cordero en Heredia, ya escuchamos lo que pasa en Zapriza, ya escuchamos lo que pasa en Heredia, ya escuchamos lo que pasa en la vuelta a España, donde está la participación de Ojo, atención, porque un florence vendrá mañana al estadio, en este momento, hay nuevo ganador, André. Así es Pablo, diez con veinte, estamos en ciento veinte minutos, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Francisco. ¿De dónde, Francisco? Heredia. Esto, Francisco, regáleme sus dos apellidos, Francisco. Madrigal Arias. Madrigal Arias, Francisco Madrigal Arias, entonces una entrada para ver mañana al Club Sport Herediano, así que ya la tiene ahí, después de la una de la tarde, pueden venir por este boleto, Pablo, Francisco, Madrigal Arias. entrada doble. Entrada doble, claro. Sí, todos los que están ganando se llevan una entrada doble, así que podrán venir con algún acompañante o acompañante a observar el partido, ya sea hoy del Zapriza o mañana del Herediano, hemos regalado ya una doble del Zapriza y dos dobles del Herediano. ¿Les parece si vamos a la pausa? ¿Qué más vieron ustedes que no hayamos dicho de lo del entrenamiento del Herediano de hoy? Cristian Lagos haciendo trabajo diferenciado, también Cambronero. Hernández, el medicano, el defensor. Y también importante, Pablo, interesante, es que no vamos a adelantar mucha información, pero el último ejercicio que hizo el Herediano con Maynor Díaz, con Mauricio Solés y también con Moir Yaquez, era prácticamente el equipo titular que va a enfrentar mañana al Tigre Mexicano. El equipo titular, acá lo observamos y con las palabras que escuchábamos de Uri Yaquez, la prensa es bienvenida a Cambronero Zaval Cordero. Ojalá tengan tiros libres el Herediano. Sí, y ya como escuchábamos en el Zapriza, se confirma que el equipo está al 100%, no hay ningún problema, Dani Carvajal no es duda para el juego de este martes, está en su totalidad de condiciones para enfrentar hoy al Santos, lo que tuvo fue ese golpe en un tobillo, pero no ningún problema para que juegue hoy Dani Carvajal, el guardameta del Zapriza. Después del corte tenemos que hablar de otros temas también, ayer nos quedó uno pendiente de esos que da vergüenza. ¿Cómo en línea va su trabajo si su implemento principal, la banderola? Es increíble, después del corte además sigue, hay más entradas listas, disponibles, esté atento y atenta, yo ahora quiero que le pregunten al que gane, ¿cómo hacen para estar tan atentos? Porque apenas se escucha la canción, tiene que marcar de una vez, porque esa es la primer llamada que entra, la que se... Lo tiene marcado nada más darle el botoncito verde al celular. Oiga, pero es que hay que estar atento, atento, de verdad, porque hay que estar no solo poniéndole atención al programa, sino con el celular aquí, el número marcado ya, 905, y nada más darle... Pablo. Y listo. Vea, eso estaba haciendo Cristian Lagos ahora, vea, nada más vea, aquí saltando, así, así como soy yo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, yo que carga, y estoy en buenas condiciones, ya voy por 30, sigo, y hablando a 40, 50, eso fue lo que hizo Cristian Lagos, aquí en este saltarín, para intentar... ¿Eso para qué es? Un brinca-brinca, para que los músculos se extienden, se estiren, producto del desgarro, ok, ahí está la información, más que clara, y más que... ejemplificada, además. Ya, listo, vamos a la pausa, ya volvemos.